Hola amigos, ¿qué tal? Canadá de un golpe de autoridad, logrando una clara victoria 4-1 sobre Honduras, en el cierre de la fase de grupos de la CONCACAF Nation League 2023, en el BMO FIEL. ¡Gol de Canadá! Nuevamente Canadá con Salary que tiene doblete, lo dejaron solo, solo. Ciudad cosmopolita, esta ciudad que vale la pena visitar. Steven Eustaquio toma la pelota y retrasa para el nombre de la máscara, Scott Kennedy. Habiendo por derecha posibilidad para los norteamericanos que la tienen con Tayon Buchanan. Retrasa la pelota y se apoya nuevamente por la derecha. Buchanan, hay tres esperando, el servicio, la pelota, Salary en de espaldas al marco, le queda en el rebote, atención David, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Canadá! Jonathan David, el líder de goleo en el fútbol francés. El hombre que levanta la mano por Canadá, el que pone el tercero, la fruta al postre, la cereza en el pastel, la tuvo con E, falló en la saga con Marcelo Pereira y Jonathan David con la zurda predilecta, ¡pone el 3 a 0! Gana, gusta y golea la selección de Canadá que nuevamente encuentra la profundidad por los costados. Ahora fue con Buchanan por esa banda de la derecha, por un buen servicio, sin embargo, aquí sí hay que darle responsabilidad a Pereira. Porque está fresco de mente, porque está fresco de piernas, porque tenía una inmejorable. Parece que ahora los canadienses empiezan a dominar otra vez la posición de la pelota. Y ahora Ayo se apoyó con Atiba, retrasan para que vuelva a mover Canadá con John Stump. Este en el área, cuidado, se viene el cuarto, el disparo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Canadiense! Jonathan Osorio, ahora sí Canadá, asegurando el partido cuando daba señales Honduras. De volver al juego se conectan y Jonathan Osorio, el del Toronto FC, consigue en esta triangulación el servicio de Ayo. De espaldas al marco y entre tres, la gran definición. De manera garantizada entonces el equipo mexicano terminará en el cuarto sitio de esta clasificación. Y confirmamos la realidad que viven actualmente estas naciones, hablando del fútbol. Estados Unidos, Canadá, México, evidentemente tanto el equipo de las barras y las estrellas, como el cuadro canadiense, se ven notablemente favorecidos por las generaciones extraordinarias y además la juventud de la gran mayoría de sus elementos. ¿Dónde juegan? ¿Qué participación activa tienen? Pues por eso evidentemente estas dos selecciones se destacaron en el proceso eliminatorio a Qatar y en este Final Four. Canadá busca el quinto, se van metiendo al área, así que Canadá posible rival de México. Porque si gana Panamá, estaría siendo también rebasado el conjunto canadiense y hay una combinación ahí con Estados Unidos, sería el rival de México. Estados Unidos, sí, como número uno. Correcto. Pues quédense con nosotros porque ya viene el duelo entre ticos y canaleros por un boleto al Final Four. Así que se puede presentar ese duelo entre Estados Unidos y México previo a lo que muchos esperaban como la final, Hugo. Sí, podría ser en el Amistoso de Abril, en el Final Four y vamos a ver si una vez es en Copa Oro. Serían tres.